Me he equivocado, a quien no le ha pasado Levanta la mano si también te he fallado Quieres pasar la vida, ha dado una promesa Pero el tiempo pasa y ya no tienes prisa Sin presa del miedo que es como un veneno Se extiende por mi cuerpo y no tiene remedio Ganas con las mías, pierdes con las tuyas Pero el final no importa porque ya no hay quien nos una Sábado en la noche estás solo en tu coche Sin preocupaciones no hay nadie que te estorbe Al que no se entrega no le duele nada Al que sea cobarda no le guardan en la casa Aireen cantando los arrepentidos Y amar era importante lo mismo que estar vivo Y si no te escapas corre que te alcanza Y al final nos queda el rencor y la venganza Yo te lo perdí todo mi falle Yo te lo perdí todo mi falle Y a pesar de todo caer Y a pesar de todo caer Y a pesar de todo caer Y en medio de todo caer Y mi corres solo perdí Cuando te marchaste de aquí Y falle Y falle Y falle Queriendo te a medias Espero que no vuelvas Pero a quien le importa si nadie te espera Somos sensatos a la hora de nacer Pero se nos quita cuando empezamos a crecer Pero la nostalgia que sientes de momento En la memoria ha grabado un buen recuerdo Y te das cuenta que a su debido tiempo Las letras de mis canciones también se las lleva el viento Yo te lo perdí todo mi falle Yo lo perdí todo mi falle A pesar de todo caer En medio del ruido caer Y mi corazón lo perdí Cuando te marchaste de aquí Y falle 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 Yo te lo perdí todo mi falle Yo lo perdí todo mi falle A pesar de todo caer En medio del ruido caer Y mi corazón lo perdí Cuando te marchaste de aquí Y falle Y falle 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 ¡Suscríbete al canal!